Santiago Jiménez terminó con saldo blanco en su debut en una Copa América con la selección mexicana de fútbol. Contra la selección de Ecuador, casi se viste de héroe al rematar dentro del área con el arquero abatido, pero su disparo golpeó el vertical. Tras el silbatazo final del guatemalteco, Mario Escobar, su padre, Cristian Jiménez, se enfrascó con una persona que le habría reprochado las fallas de su hijo, Santi. En un video viral se observa al Chaco Jiménez discutir con un fanático después de hacerse oficial la eliminación de la selección mexicana en esta Copa América. Cabe recordar que el exjugador de Cruz Azul estalló contra el técnico Jaime Lozano al asegurar que utilizó a Bebote por obligación en esta competición. Santiago Jiménez jugó los tres partidos de la fase de grupos como titular, pero no pudo anotar ante Jamaica, Venezuela y Ecuador para consagrarse con México en la Copa América 2024.